Muchas gracias, presidente. Mire, yo estoy verdaderamente sorprendido de algunos de los planteamientos que se han hecho el día de hoy. A mí me parece que, por ejemplo, nuestra bancada, que es la tercera constitucional, da la oportunidad de que las académicas mexicanas se pongan al día en términos de la brecha en los ámbitos universitarios. Me parece muy particular, y creo que eso lo debemos entender todos, que en este momento no existe un consenso. En lo que hay un acuerdo es en eliminar legalmente la brecha entre hombres y mujeres. Eso creo que todos los grupos parlamentarios tienen una perspectiva. Que coincide, pero que no está correspondida en el dictamen, porque el dictamen tiene alcances que van mucho más allá. Me parece que en términos también de lo que contiene este dictamen, pues no estamos poniéndole los nombres verdaderos a las cosas, ni le estamos dando vueltas. Y sobre todo, es una verdadera vergüenza que estemos renunciando a nuestra facultad legislativa. estemos adoptando modelos constitucionales, modelos de técnica constitucional que corresponden a otras tradiciones jurídicas. Entonces, hay tres puntos en los que el dictamen, lo que está haciendo es dejar que la Suprema Corte de Justicia, en las condiciones que está hoy en día, decida por nosotros. Y yo no voy a estar de acuerdo en eso. Y doy tres ejemplos. Primero, el tema de no abarcar en el artículo primero, en su último párrafo, la prohibición de todas las formas de discriminación. Todas las formas de discriminación tienen que ser combatidas. Entonces, se podría arreglar agregando a lo que ya está, además de todas las otras formas, de todos los otros tipos de discriminación. Pero, pues aquí lo que vemos es que estamos dejando pasar una oportunidad. Otro punto es el tema de querer empatar la pluriculturalidad con la interseccionalidad. Eso, en una democracia liberal no es posible. No es posible. No es posible. O nos vamos con el tema de la pluriculturalidad que dejaría en situación precaria legalmente a muchos jóvenes y sobre todo a las mujeres o abrazamos plenamente las bases de una democracia liberal con la interseccionalidad. Pero esto, lo que estamos haciendo es que los jueces decidan. Entonces, un juez va a querer inclinarse por la pluriculturalidad y otro por la interseccionalidad. Que, repito, son conceptos que no son compatibles y que, desde mi punto de vista, el de la interseccionalidad es el que nos pondría al día. Y, en lo que tiene que ver con el cuarto constitucional, pues ahí estamos yendo muy lejos. Desde mi punto de vista, en el artículo cuarto constitucional estamos yendo muy lejos. Estamos dando las facilidades para que la Suprema Corte tome decisiones, particularmente en materia de interrupción del embarazo, y que no las tomemos nosotros. Y yo, además, creo que este poder legislativo no tiene condiciones para tomar una decisión de ese tipo por las características que tiene cada Estado de la República. Debería ser una consulta nacional en la elección del 24 la que resuelva este tema y lo llame por su nombre. Y lo llame por su nombre. Para que el cuarto constitucional pudiera transitar así, sin controversia, sin dividir al país, sin generar conflictos, tendría que haber alguna referencia. Por ejemplo, la vida inicia desde el momento de la concepción y termina con la muerte natural. ¿Verdad? Y eso, pues, así ya sabe quién que está votando. De lo contrario, estamos tomándonos algo con conceptos que no son claros y que no los estamos llamando por su nombre en la Constitución, en una reforma constitucional. Y ese es un paso que, entonces, tenemos que reflexionar todos. ¿Cómo le vamos a hacer para no usar eufemismos y que las cosas se decidan como deben decidirse? Entonces, le estamos dando vueltas a que hoy hay problemas de técnica legislativa, hay problemas de esto, hay problemas de aquí. No, pues el problema es que no queremos llamar las cosas por su nombre y no queremos asumir en el tablero la responsabilidad de nuestras decisiones y estamos dando pretextos y estamos tratando de marear a los ciudadanos organizados que, por un lado, nos expresan preocupaciones desde una perspectiva o desde otra con argumentos que yo, la verdad, salvo algunos extremos como los que manifestaba el diputado Mendoza, los encuentro atendibles y dignos de ser revisados. Entonces, esta es mi opinión. De respecto a las consideraciones que tiene el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, miren, la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Como diputado local, promoví una ley de amnistía para mujeres que causaron el homicidio de su pareja o de su cónyuge y que fueron juzgadas sin perspectiva de género sin que se considerara la legítima defensa ni el temor fundado y ellas con la nueva, por supuesto que no debieron haber tenido esa carga de una sentencia condenatoria, pues quedarían impedidas para este tipo de cargos y nos parece que eso no está justificado y tendría que hacerse una referencia al tipo de juicio al que fueron sometidas. Igualmente está el tema de la educación sexual integral en el que se está a favor, pero en estas omisiones pues sí nos parece también grave y también como referencia para antecedentes para distintos cargos. Igualmente en el caso de dejar de lado el derecho de la reinserción social particularmente en las mujeres que fueron sentenciadas o por delitos que ameritaron prisión preventiva. Entonces, en resumen, pues hay distintas perspectivas de carácter ideológico que deben armonizarse, decisiones que se deben tomar por todos los mexicanos, pero sobre todo yo creo que sí hay una base que yo pensaba que nos unía más, pero ya después de escuchar la postura del Partido del Trabajo creo que mi perspectiva era equivocada y quizás todavía menos lo que nos une en este dictamen es cuanto. Muchas gracias, con su permiso diputado. Presidente, yo quisiera comentar varios puntos específicos. Estoy sobre todo con lo que tiene que ver y comentó el diputado Caro de llamar las cosas por su nombre y lo que dijeron la diputada. Son cuatro puntos los que nos están deteniendo en la bancada de Movimiento Ciudadano. También consideramos que la prisión preventiva oficiosa es un punto importante a debatir y que les reconozco la valentía de la diputada Carla Marín de su posicionamiento que tuvo en esta comisión. La verdad es que aplaudo su responsabilidad. Pero sí quisiera hacer un comentario y es el cambio de ambiente que hubo en esta comisión, sobre todo en el tema de las mujeres, cuando veo que hay un cambio de discurso. Y sí lamento profundamente que el futuro de las mujeres, que una decisión de mujeres, que un tema de género lo estén decidiendo en la Junta de Coordinación Política, que es fundamentalmente de hombres y lo estén diciendo. Y en esta comisión de puntos constitucionales también se tiene mayoría de hombres. Son 20 diputados que están decidiendo el futuro de las demás compañeras y por el contrario somos nosotras solamente 15 representantes en esta comisión, por lo cual necesitamos esta paridad y necesitamos que es elegible a favor de las mujeres. Muchas gracias.